El precio actual de la gasolina en Colombia es el más alto de la historia y no parará de subir por el comportamiento del precio del petróleo, según dicen los expertos. Este costo del combustible ya tiene efectos entre los consumidores. En los últimos meses, el costo de la gasolina ha golpeado los bolsillos de los consumidores. La razón, el combustible subió 7% en ese tiempo, es decir, que usted está pagando 600 pesos más por galón. Con el incremento que han tenido los precios, lo que se espera es que el consumidor final siga teniendo un incremento en materia de precios, que está con unos acotes definidos máximo de 3%, es decir, del orden de unos 120 pesos por galón mensualmente. Este aumento en el costo de la gasolina se da por los altos precios del petróleo y por la estabilidad del Dora en niveles altos. Sin embargo, en Colombia una fórmula que usa el gobierno permite que aunque se disparen los precios del petróleo, el incremento en el valor de la gasolina no aumente al mismo ritmo. En el último año, los precios del petróleo a nivel internacional se han incrementado un 43% y en el último año el precio del combustible para todos los colombianos se ha incrementado un 7%. Le preguntamos a la gente cómo le afecta este aumento en los precios de la gasolina. ¿Cómo sirve ya tanquear? O sea, si yo echaba 10 galones, ahora he hecho 8, 5 o 6, dependiendo. Pues yo tanqueaba con 60, 64, más o menos, ahora estoy en 70 aproximadamente. Sube el petróleo, aumenta la gasolina, baja el petróleo, aumenta la gasolina, entonces ¿qué? Expertos aseguran que sin la fórmula con la que se calculan los precios del combustible en Colombia, la gasolina podría subir hasta un 20% debido a los precios internacionales del petróleo.